Liquid Adrenalin Y conocí Y conocí 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 Y conocí Una chica que era tan sensual Yo la quiero a mi lado Y no es para soñar Retando mi locura dentro de mi neurona Que miraba tan sensual Ya me quiere atrapar morena More 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 Yo creo que la he visto En alguna parte y no recuerdo Cuando ni donde fue Yo creo que la vi en el parque En la playa, en la cama o en el cine En la luna esta canción ya casi Revienta y todavía no recuerdo Cuando fue donde rollo Yo he visto que esa mujer tan chula Tan radiante y tan sexy Es my baby My Baby Baby Sexy is my baby baby Sexy is my baby Si un hombre creo que era que era Marisol Rey Yo solo recuerdo que yo soy el Rey Si un hombre creo que era que era Marisol Rey Yo solo recuerdo que yo soy el Rey Por Dios, ¿Qué me pasa con esa mujer? ¿Y qué me pasa con esa mujer? ¿Y qué me pasa con esa mujer? ¿Y qué me pasa? No recuerdo nada, ni siquiera su nombre Y no recuerdo nada, ni siquiera su nombre Y no recuerdo nada, ni siquiera su nombre Y no recuerdo nada Un 2-3 Un 2-3 suena el reloj Y nada que me acuerdo pero eso ya no importa Porque yo me abierto, yo me da un secuestro El rey två al pa' y fa ponernos vacilar El rey två al pa' y fa ponernos vacilar El rey två al pa' y fa ponernos vacilar El rey två al pa' y fa ponernos vacilar El rey ג NSA Me gustó esta mujer y no recuerdo nada Morena, more, 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 more Esa mujer, esa mujer me dejó enamorado Y un poco loco, me oíte más fe y me dejó enamorado Con ese mover, muy enamorado Con ese mover, esa mujer con esas curvas Un poco loco, me oíte más fe y me dejó enamorado Con ese mover, muy enamorado Con ese mover, esa mujer con esas curvas Esa mujer con esas curvas un poco loco, me oíte manfrey, me dejo enamorado con ese mover Esa mujer con esas curvas un poco loco, me oíte manfrey, me dejo enamorado con ese mover Muy enamorado con ese mover Esa mujer con esas curvas un poco loco, me oíte manfrey, me dejo enamorado con ese mover Morena Oye, esta cabrón Oye, esta cabrón Gracias por ver el video